El expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, estuvo el día de hoy como conferencista dentro de los festejos por el vigésimo aniversario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El doctor en Administración Pública y en Ciencia Política impartió la conferencia titulada Los retos de la democracia en México, donde fungió como moderadora la consejera María del Carmen Arbiz Uborques, en la cual el expositor abordó desde su punto de vista el problema del frágil estado de derecho que se vive actualmente en nuestro país. El conferencista reflexionó sobre el argumento de que actualmente en México tenemos más pluralidad, alternancia y transparencia de las autoridades electorales, pero existe un problema de desencanto entre la ciudadanía. Luis Carlos Ugalde cuestionó el por qué la democracia no está contribuyendo a tener gobiernos más íntegros, honestos y eficaces, bajo el argumento de que el problema en el país es que no se tiene un estado de derecho sólido y una cultura de la legalidad universal. Cuando tienes una democracia que se cimente en un estado de derecho frágil y gelatinoso, esa se convierte en una democracia clientelista, parcial, incompleta y con altos niveles de corrupción. Y ese creo es el gran problema de la democracia mexicana, el hecho de que se construyó sobre un estado de derecho frágil y fragmentado. Mientras no se resuelva ese problema, la democracia va a estar funcionando medias, comentó. Como parte de las actividades por los festejos del 20 aniversario del órgano electoral sonorense, se efectuó un foro sobre participación ciudadana, para el cual se contó con la colaboración del maestro Carlos Gadsen Carrasco, el secretario ejecutivo de la Fundación Internacional de Gobiernos Confiables. Habló de la importancia de atender el desarrollo de gobiernos a partir de la realidad local en comunión con el desarrollo de la participación ciudadana para la satisfacción sustentable e integral de las necesidades de su sociedad. Destacó la importancia de impulsar mecanismos para la conformación de redes de gobiernos confiables a nivel mundial, nacional, estatal y local con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de lograr la consolidación de la llamada gobernanza democrática. Como panelista del foro participaron además el maestro José Arturo Rodríguez Obregón, el licenciado Guillermo Noriega Esparza y la maestra Adriana González Beltrones, bajo la moderación del consejero estatal Fermín Chávez Peñúñori. Las actividades del día de hoy fueron presididas por la licenciada Sara Blanco Moreno, consejera presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Cabe señalar que la conferencia programada para este viernes 25 a las 10 horas con Ernesto Rufo Apel no se efectuará debido a causas de fuerza mayor de parte del senador. Sin embargo, la conferencia del doctor Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está confirmada para las 12 horas de mañana. La sede de los eventos conmemorativos del vigésimo aniversario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuya entrada es gratuita, es en el auditorio del Instituto Anglo-Mexicano ubicado en Boulevard Solidaridad, número 98, Colonia Palmar del Sol. La conferencia del magistrado podrá ser vista también por internet a través del portal www.ceesonora.org.mx. Gracias. 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 Gracias.